La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por la desaparición de Pedro Julio Movilla, un líder sindical que desapareció en 1993. Así se declaró que el Estado entonces violó los derechos humanos al no hacer una investigación de qué pasó con este líder sindical. El Estado fue condenado internacionalmente por no solucionar el caso de la desaparición del líder político y sindical Pedro Julio Movilla, quien fue desaparecido en mayo de 1993. Según el presidente de la Corte Interamericana, el Estado violó los derechos de la familia de la víctima al no avanzar efectivamente en la investigación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de Pedro Julio Movilla de Alarcio ocurrida el 13 de mayo de 1993, así como las violaciones a distintos derechos humanos en perjuicio de él, familiares, debidas a este hecho y a la falta de investigación de la desaparición. El Estado deberá realizar el proceso para encontrar los restos del líder sindical, pues la Corte aseguró que la desaparición de Pedro Movilla se debió a una persecución causada por su labor como líder político del Partido Comunista. La sentencia de la Corte Internacional fue bien recibida por los representantes de las víctimas. Ellos aseguran que de algún modo esto es un reconocimiento a la familia del líder sindical. Diego, los saludo. Usted nos cuenta qué más dijeron los involucrados. ¿Qué tal? Pues los abogados de las víctimas dijeron que estarían muy pendientes de que el Estado colombiano cumpliera con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, por medio de un comunicado de prensa, aseguró que acatará el fallo del Tribunal Internacional y hará acompañamiento a la familia de Pedro Julio Movilla. La condena del Estado por la desaparición de Pedro Movilla fue celebrada por los representantes de víctimas. Aseguraron que esto significa un reconocimiento a la búsqueda y esfuerzo que hizo la familia durante los casi 30 años que lleva desaparecido el líder sindical. Hace un reconocimiento a la labor de su esposa, Candelaria Vergara, en la búsqueda y el impacto diferenciado que tiene la desaparición forzada en las mujeres que sobrevivieron. Igualmente, la sentencia ordena una serie de medidas de reparación, entre ellas un acto público de reconocimiento de responsabilidad, la indemnización de los familiares y la entrega de archivos de inteligencia que pueden ser útiles para la ubicación del paradero de la víctima. El Estado, representado por la agencia jurídica, aseguró por medio de un comunicado que acatará el mandato de la Corte Interamericana. Reitera su compromiso para el cumplimiento de las órdenes proferidas, especialmente las referidas a continuar las acciones de búsqueda del señor Pedro Julio Movilla Galarcio, así como la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Además, el Estado colombiano dijo reconocer su responsabilidad al no ejecutar un plan de búsqueda y se comprometió a investigar la desaparición forzada causada por agentes de la fuerza pública.